Para poder participar en nuestras convocatorias, primero ingresas a www.culturarecreacionydeporte.gov.co Das clic en la pestaña de convocatorias. Consulta las convocatorias y luego de encontrar la que te interese, consulta la cartilla y luego inscríbete en línea. Solicita a tu usuario para participar en las convocatorias dando clic debajo del título Usuarios nuevos. Sigue las instrucciones al lado derecho de la página. Escribe tu correo electrónico. Escribe la contraseña que desees. Das clic en No soy un robot. Acepta los términos y condiciones y da clic en crear una cuenta. Ingresa a el link que te hemos enviado al correo electrónico. Pon tu correo electrónico en donde dice Usuario y tu contraseña e ingresas. Debes diligenciar la información solicitada como tus datos personales y lugar de residencia. No olvides llenar todos los campos solicitados. Inscríbete y participa. Bogotá, mejor para todos.